¡Hey que tal chavos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, aquí sí que te platican el audio para el canal y el día de hoy estamos aquí en un vídeo en donde les voy a enseñar cómo obtener un fondo croma profesional a medias por un muy bajo costo ¿Para qué? Van a decir ¿Para qué quiere un fondo croma? Pues para, no sé, poder hacer esto Todo estúpido Como ya saben últimamente he estado muy activo en Twitch haciendo streams He estado adquiriendo bastantes cosas para lo que es hacer o traerles streams de calidad al canal y pues la verdad, algo que no me gustaba mucho de los directos era que no tenía lo que era una buena cámara por ello no tenía una buena imagen Pues recientemente actualicé mi cámara y pues para los streams algo que me faltaba también era calidad en el fondo la verdad mi habitación es un desastre la mayoría del tiempo y para ser sinceros, la luz que entra a mi cuarto es nula así que se miraba muy culero el fondo de mi cuarto en las cámaras y por eso decidí pues traer un poco más de producción al canal y adquirir una pantalla verde pero al estar navegando por internet la verdad los precios me asustaron un poco para lo que es un maldito pedazo de tela sujeto con algunos tubos, etcétera, etcétera la verdad el que más me sorprendió fue el del gato que es una de las pantallas verdes que usan los youtubers y streamers más famosos entre comillas que utilizan la verdad para los que son quitar el fondo la verdad se me hacía demasiado caro bueno, sí, supongamos que es plegable y se supone que es de buena calidad y es el tono que debe de ser el croma pero pues para mí la verdad no me convencía para nada el precio era demasiado para lo que yo buscaba así que me di a la tarea de buscar una solución un poco más económica y la verdad no tener que gastar tanto dinero para hacer algo similar a esto estoy investigando y tomando varios puntos de referencia por internet de la información que recabé llegué a la conclusión que la mayoría de las personas que fabrican su fondo croma optaban o por una tela o una cartulina de color verde sí, cartulinas de las que utilizabas en tus exposiciones pegabas imágenes y texto para leerlo enfrente de tu clase lo de la cartulina se me hizo un tanto curioso pero la descarté porque buscaba algo que pudiera ser más eficiente a la hora de guardarlo con eso en mente me dispuse a buscar por mi ciudad la dichosa tela pero ahí busqué una tela bastante gruesa ya que antes yo tenía un fondo croma y la tela que utilicé era un poco traslúcida y al mínimo cambio de iluminación arruinada por completo la imagen por ello busqué una más gruesa una que no dejara pasar la luz y más que nada de un tono verdoso que no fuera ni fluorescente ni tan opaco más que nada que se pareciese a la del tono de color de la tela que utiliza la pantalla del gato les recomiendo que si van a hacer esto busquen también un color muy similar a ella que sea bastante gruesa y que no sea brillante ni que refleje la luz muy importante esto las medidas de las que yo compré fueron de un metro por dos cinco de ancho pero dependiendo para lo que tú vayas a utilizar tu pantalla verde puedes hacerla o más grande o sea comprar más tela y que se ajuste a lo que tú vayas a hacer con ella lo que yo pagué por ella fue un aproximado 85 pesos mexicanos unos cuatro dólares aproximadamente un punto a decir es que yo antes tenía un fondo croma este tenía un soporte gigantesco que yo fabriqué junto a mi hermano con tubo de pvc el tubo que se usa para la fontanería les digo que este soporte era gigante y en aquel entonces me salió alrededor de unos 200 pesos mexicanos unos 10 dólares estadounidenses aproximadamente pero como lo dejé de utilizar y al tiempo de buscarlo descubrí que me habían estado saqueando los tubos para utilizarlos en la fontanería de mi casa así que por ello tuve que buscar una opción diferente ya que yo contaba con utilizarlo pero como me lo quitaron pues tuve que buscar una opción diferente igual ya no quería gastar tanto dinero y por eso opté por lo siguiente un soporte que fuera más económico y para ello solo utilicé el soporte que se utiliza en las cortinas de las regaderas no sé si lo ubiquen este que se puede hacer grande y que se apriete la chingada este mero uno similar a ese que teníamos aquí por la casa lo cual pues para mi fortuna no me costó nada ya que estaba sin utilizarlo y pues yo lo utilicé para esto inclusive cualquier objeto cilindro que esté lo suficientemente largo y rígido para sostenerse a sí mismo y ser anclado al techo o en el lugar donde lo vayan a poner junto con su tela así como yo lo hice en mi caso para ello solo utilicé dos abrazaderas distintas más que nada porque las tenía por casa y no pensaba gastar más dinero se me hizo una opción fácil y económica y se pueden obtener fácilmente en ferreterías o lugares donde vendan este tipo de cosas por ellas no vas a pagar más de 10 pesos mexicanos aproximadamente 50 centavos de dólar por ahí puede ser más o menos para que la tela quede sujeta a lo que es el tubo yo pedí a mi abuela que es costurera que hiciera como unos pliegues por la tela que me permitieran pasar la tela el tubo de lado a lado y así no estar batallando a la hora de tener que abrocharlo o estarlo pegando cuando lo esté utilizando y nada pero también ustedes lo pueden hacer si van a hacer lo mismo pueden ir al lugar donde compren la tela y pedirles que les hagan este pliegue supongo que tienen que tener máquinas de coser o equivalentes para poder hacer este tipo de cosas si es el caso si no pueden buscar tranquilamente un lugar donde lo hagan o si tienen un conocido que haga este tipo de cosas como es costura pues pueden pedirle el favor de que les haga este pliegue para que les permita pasar el tubo de lado a lado le pedí uno de cada lado más que nada porque uno es para introducir el tubo que nos deba ir soportado y el otro es para hacerle un contrapeso para que la tela no haga pliegues ni se doble ni se mueva cuando la esté utilizando porque si la dejas con la pura tela es posible que si tienes aire acondicionado o no sé un ventilador con el mismo aire la tela se mueva y esto haga que también pueda afectar mucho en la imagen cuando estés grabando porque la luz le pega de distinta manera y más que nada la iluminación no va a ser uniforme en ella por eso recomiendo que si la vas a utilizar en un fondo plano si la vas a suspender como yo lo hice en mi caso le pongas un contrapeso por debajo para que esta no se mueva para nada de igual manera yo utilicé para el contrapeso un tubo PVC así que tranquilamente pueden hacer lo mismo o inclusive no sé meterle algo a piedras la chingada y sellar los lados para que no salgan prácticamente y ahí está el chiste es que no se mueva la tela cuando esté desplegada y pueda utilizarse sin que se mueva ni nada por cualquier ráfaga de viento etcétera etcétera la instalación está de más decirlo yo utilicé un taladro y unos tornillos que se utilizan para la carpintería es cuestión de presentarlos junto con el tubo y atornillar al techo no es difícil y no tiene ciencia en total me gasté una aproximada de 150 pesos mexicanos o 7 dólares estadounidenses como lo quieran ver claro si le ponemos precio a todo lo que utilicé pero como les dije yo la mayoría de las cosas que utilicé para ella me salieron gratis porque las tenía por casa y no necesariamente tienen que gastar todo este dinero como les digo si tienen alguna de las cosas de estas que mencioné por casa las pueden utilizar si no están en uso y así poder bajar el precio total de esta lo más que se pueda prácticamente lo único que yo pagué fue la tela y si la pantalla es plegable de tal modo que puedo retirarla cuando no la utilice y si en algún momento me estorba y la quiero quitar etcétera etcétera pues lo puedo hacer fácil con un destornillador ya que como les dije está atornillada al techo pero el tornillo no está cien por cien se podría ser atornillado más que nada porque no se utilizó tanta fuerza y con ello se puede quitar fácil con un destornillador pero bueno gente espero que les haya gustado este video la verdad un poco diferente pero ya les dije es el nuevo contenido que pienso hacer en el canal espero que les haya gustado más que nada porque le puse un poquito de ganas un poquito de producción a todo esto me costó bastante editarlo no mucho pero hacer las tomas y que me quedaran bien pues fue bastante esfuerzo como dije si hacen uno con la temática del video pues me gustaría que me mandaran una foto o algún video o algún fragmento de algo por mis redes sociales ya saben estoy en twitter estoy en facebook y también estoy en twitch pero en twitch es porque hago directos ahí por si quieren seguirme y pues bueno gente lo dicho espero que les haya gustado el video que les vaya a servir de algo y ahora si como no tengo más que agregar yo los veo en otro video adiós raza diosito me los bendiga a todos adiós 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 adiós